¿Qué tal amigos fanáticos de la pesca deportiva? Bueno, acá en Encarnación Paraguay, en el Club Pacucuá, un club que tenemos muchos afectos acá, así que muy contentos. Estos son los temas del día de hoy. Estuvimos en Bellavista, Corrientes, donde se realizó el concurso de pesca variada embarcada con devolución. Uno de los más importantes del país en esta especialidad. Bueno, hicimos el día viernes, fuimos a hacer una previa para ver cómo estaba la cancha, porque hicimos una amplia cobertura y también participamos de este concurso. Y después también tenemos lo que va a ocurrir el 15 de noviembre, acá en la ciudad de Goya, provincia de Corrientes, se realiza el segundo concurso surubí náutico Goya. La previa al mundial, o sea, el mundialito. Estuvimos también en la zona de pesca, hicimos algunas capturas de surubí, estuvimos testeando la cancha de este concurso. Así que entonces, quédese con nosotros a disfrutar el programa de los fanáticos de la pesca deportiva. Goya al mundial, o sea, el mundialito, 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 o sea. Gracias por ver el video Bueno, estuvimos en Bellavista Corrientes donde se estaba por desarrollar el concurso de pesca variada embarcada con devolución uno de los más importantes del país no solamente en cantidad de participantes sino también como fiesta ya nos fuimos el día viernes porque el día sábado se veda la cancha y no se puede pescar así que bueno, el día sábado entonces con Héctor Aena y con Miguel Chaín él iba a participar en otro equipo nos pusimos a probar la cancha así que bueno, nos fuimos en busca de la especie al principio, de la especie mandubi buscamos algunos remansos allá arriba al principio de la cancha porque los remansos principales tampoco no entran está prohibido pescar en esa zona así que bueno, ese día el río Paraná había tenido una muy buena crecida lamentablemente el pique era bastante escaso ¡C heart 단 41! ¡Oh! 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 No hay ninguna 박a ya! ¡Oh! ¡Oh! Doesn't r apps ¡Oh! ¡Oh! Se sent ranging ¡No! ¡Es dentro de 1 También tenemos que agradecer al viejo muelle donde siempre bajamos las embarcaciones de campamentos también nos atienden ahí en ese lugar de Bellavista la bajada por excelencia de Bellavista el viejo muelle gracias a Sergio el encargado y bueno así entonces este reglamento lo empezamos allá arriba después de estar en los remansos nos abrimos un poco donde tuvimos varios piques de armado chancho una especie que es bastante difícil pero ese día estaba presente el armado chancho también la virreina sacamos algunas virreinas de buen tamaño y así también fuimos probando la cancha el pique estaba bastante bastante duro pero algunas especies se podían hacer no como el relevamiento previo que habíamos hecho anteriormente que habíamos compartido con todos ustedes ahí hicimos algo así como 11 especies pero ese día viernes estaba muy muy duro después también ya para cerrar este día de pruebas ahí bajo muy cerca del viejo muelle pudimos capturar tres o cuatro bogas de muy muy buen porte y así nos estábamos preparando para el día domingo y vamos a participar de este concurso de pesca variedad embarcada con la evolución antes de el concurso por supuesto que fuimos a a inscribir los equipos uno de campamento 6 y algunos otros del náutico fuimos a la zona de inscripciones y ahí también pudimos compartir con algunos amigos ese momento también que es ya un clásico en los concursos de pesca pero nosotros también el equipo de campamento 6 participamos para el club náutico Roche bueno llegó el día domingo el día que se iba a realizar este concurso de pesca variada embarcada con la evolución nosotros llegamos muy temprano a Bellavista bueno de ahí ya nos fuimos hacia el viejo muelle aprovechamos nuevamente para agradecer a la gente del viejo muelle que siempre también nos atiende la embarcación quedó esos días ahí en guardería un día lluvioso lamentablemente por momentos caían algunos chapas rojas hola ¿cómo está? ¿cómo está? buen día, buen día infaltable los cubos no, vamos a meterles donde se pueda ¿cómo andan Carlos? te lo vamos a pescar nos fallé un torneo de ahí en Bellavista 84 añitos papá, 84 82 recién ya te cargan nomás con 82 yo sigo intacto hasta hoy espero que sigamos así que sigamos amigos que es lo más lindo que podemos tener en este río deseamos todos amigos que pesquemos y que busquemos que busquemos la amistad entre todos no tener otra cosa rara amistad que es lo mejor que podemos hacer gracias gracias amigo muchas gracias ¿cómo estás querido? ¿todo bien? bien, ¿yo? bien, bien acá tratando de largar consiguiendo el lance porque lo puedo largar con la mía así que ¿eh? más o menos y ahora se va a poner peor con esta liria pero bueno todo se va por la pesca bienvenido gracias bueno después de de estar ahí en el viejo muelle y esperar que que escampe un poco porque llovía bastante eh fuimos hacia la zona de parque cerrado bueno ahí este retiramos una planilla que había que sellarla y pegamos una recorrida y visitamos a los innumerables amigos que tenemos previos a esta largada de concurso ¿eh? que eran algo así como 205 embarcaciones o sea que se superó las 200 embarcaciones en este concurso ¿eh? así que después de este parque cerrado se vino la largada que fue con total normalidad y todos nos fuimos hacia los lugares de pesca siempre nos fuimos Bueno, una vez que se realizó esta largada, con total normalidad, ya estábamos instalados en los lugares de pesca, nuevamente está bastante duro el pique, y también otra de las cosas que hay que destacar es que las medidas de este concurso son muy grandes, así que varias especies sacamos, como surubí, manduré, el bocón grande, también sacamos palometa, armados, bueno, varias especies, que amarillo, la especie amarillo, que suele ser muy fácil en algunos concursos, y no daban la medida, pero pudimos también capturar corvina, ojón, después también una boga de dimensiones muy buenas, superaba ampliamente los 50 centímetros de esta boga, y también ahí pudimos capturar dos virreinas, que para nosotros daban la medida, pero lamentablemente para los fiscales no daban la medida, eso también creería que tendría que haber una regla unificada, y que por tan pocos milímetros, las piezas tendrían que entrar. Bueno, después veníamos, la verdad que bastante, bastante desmolarizados, con la falta de capturas que den la medida, y ya prácticamente cuando finalizaba el concurso, fuimos hacia un lugar ahí, frente a las crucecitas, esa boca famosa que antes daba muchas especies, pero en el medio del río, en 16 metros, ahí pudimos primero capturar un moncholo blanco, un armado chancho, de muy buenas dimensiones, y un armado común, y así explotó la bomba, y se terminó este concurso. Nos fuimos hacia el viejo muelle, a levantar la embarcación, y nos estábamos preparando para la entrega de premios. A la noche, después de haber finalizado este concurso, se realizó la entrega de premios, en un corralón muy bien acondicionado, y bueno, Bellavista siempre nos tiene acostumbrado a una muy buena cena, entrega de premios. Y bueno, los resultados de este concurso, le vamos a dar la semana que viene. Así que, a no perderse el programa de la semana que viene, porque vamos a tener todos los resultados que arrojó este concurso. También, la semana que viene, tenemos el balance que arrojó la fiesta nacional del Surubí, en su cuadragésima cuarta edición. En una conferencia de prensa en la municipalidad, que estuvimos presente, se dio a conocer el balance. Y también se dio a conocer la asamblea, que se va a realizar este jueves 14 de noviembre. Así que, atención, se viene también la asamblea de la Comupe, este jueves 14 de noviembre. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Bueno amigos se viene entonces el mundialito este de pesca, el segundo concurso surubis náutico de la ciudad de Goya, la previa del mundial, es el 15 de noviembre y bueno hicimos algunas pruebas en la cancha de pesca porque había mucha incertidumbre con respecto a la cancha de pesca debido a la gran bajante del río Paraná y con gran criterio Grillo López decidió hacerla en el Paraná abierto o en los arroyos grandes del Paraná porque se tenía pensado primero hacer en los arroyos interiores como el Alemán, Soto y todo eso, pero le vuelvo a reiterar que debido a la bajante todos esos arroyos aparte de estar muy playo también están muy cargados de palometo así que bueno se decidió entonces desde el Isoró aguas abajo hasta allá hasta la zona del Hinchabuevo hacer toda esta cancha de pesca y bueno salimos dos o tres lanchas a hacer este relevamiento en una estaba el monito Urquijo con Grillo López, con Miguel Chaín que tuvieron la captura de un muy buen surubis ahí cerca de la boca del Isoró también nosotros salimos con Héctor Baena a hacer allá en la zona aguas abajo del Alemán y también tuvimos algunas capturas de surubis también hubo una captura nocturna por parte de Grillo López y Rodrigo Molina también ellos en una embarcación salieron en horas de la noche para testear la zona de pesca de este concurso así que bueno pudimos ver que el surubis está presente ahí en la zona del concurso no solamente con morenitas y con mojarra picó los surubis también con lombis así que a tener en cuenta la lombis también para este concurso del surubis náutico que se va a realizar en aguas del Riacho Goya en el fin de semana largo del 15 de noviembre todavía falta una semana para este concurso así que pueden tranquilamente inscribirse y es una inscripción muy accesible la de este concurso también es el fin de semana largo vamos a estar en Empedrado, provincia de Corrientes donde se va a realizar el concurso de la boga provincial ahí vamos a estar presente haciendo una amplia cobertura y también participando de este importante concurso bueno, llegamos al final así que entonces, amigos hasta la semana que viene que tenga muy buena semana y si se va de pesca, excelente pique concrete t рим